Saludando gente, ¿cómo se sienten? Espero que bien. Hoy tenemos otra entrega de nuestro programa, ¡Vamos a hablar! Entonces, entonces gente, oigan bien. Vamos a primero darle las gracias, darle las gracias por el seguimiento que nos están dando y nos han estado dando. Hemos visto que nos han estado apoyando fielmente, así que gracias mil por eso. Esperamos que hayan cumplido con el reto de la semana. Sí, no pierdan ese reto del ayuno que hicimos y también la publicación diaria. Perfectísimo, perfectísimo. Vamos a leer algunos comentarios de la semana pasada. Sí, vamos a ver. Yo tengo uno aquí que fue el de Winifred. Ok. Winifred dice, aquí está. Totalmente de acuerdo con ustedes en el punto de que no se debe estar publicando en las redes sociales sin intención de edificar a alguien más. Procuremos que nuestras publicaciones sean de provecho para quienes la ven. Como cristianos, debemos de predicar la verdad. Tremendo, tremendo. Eso es cierto. Eso es cierto. Gracias, Winifred. También tengo aquí a Luzclara Bobonagua Fortuna que dice, a veces olvidamos que somos cartas leídas. Deje de publicar tantos tollos. Mucha gente forzando por brillar con el mensaje en lugar de estar el mensaje para irradiar la luz de Cristo. Como dice mi amigo Cristian Suárez, deben revisarse. Postdata, si se va a encuerar en las redes, si va a echar el evangelio por el suelo, quite de su descripción de perfil que es cristiano. Como que fue muy dura. Demasiado. Se salió del corazón ahí. A veces hay una foto que tú ves y que ves mi pastor y nada me faltará. Y parece que le falta ropa. Vamos a concluir con Loida, que dice, la autoestima de Gaby es mi mood de todos los días. Yo sé que estoy buena y tú me excusas. Así mismo. Eso no es ni que sea arrogante ni nada. Eso es reconocer lo que yo voy a hacer por usted. Bien. Entonces, gente, hoy, como pueden ver, tenemos a una figura en medio nuestro. Nuestro invitado especial. Oye. Está un influencer, predicador, artista, autor. Levanta pesa horrible. Él va a ser nuestra víctima de hoy. Exacto. Hoy vamos a descansar. Hoy vamos a dejar a Cristian que habla de la Cristian. Ahí entran los aplausos. En el banquillo de los autos usados tenemos a Cristian Suárez. Bienvenido, Marito. Gracias por estar con nosotros. Un honor estar con ustedes compartiendo esta noche. Señores, yo me siento peguero aquí. Ay, santo. Aleluya. Tú eres parte de, tú eres parte de. Cristian, el segmento es titulado Vamos a Hablar. Vamos a hablar. Aquí decimos todo sin filtro. O sea, sin tabú. Lo que te llegue a la mente. No se limite. Lo que te llegue a la mente, eso tú lo dices, sin limitar. No, chévere, chévere. No, no, no. Sin malas palabras solamente. No, no. Vamos a hablar sin viva ni sin altista. Exacto. Vamos a hablar claro. Ahora la pregunta es, Yana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eso es el tema de hoy. Yana lo quiere mencionar, ¿no? Hay muchos jóvenes que se van a sentir identificados. Malos varones porque son los que más pasan por eso. Aunque a las mujeres les pasa. Pero pocas veces. Hoy hablaremos de la Friend Zone. Bien. Vamos a hablar de la Friend Zone. Entonces, vamos a hablar. Cristian, entonces la primera pregunta para ti es. Adelante. ¿Qué es la Friend Zone? La Friend Zone no es nada más ni nada menos que una condición en la que vive científicamente comprobado aquel que está a falta de cotona. Ay, Dios mío. ¿Tú crees que las personas que se encuentran en la Friend Zone son porque están a falta de cotona? Sí, sí. ¿Por qué? Porque para tú entrar en la Friend Zone cuando hay otra zona, está la zona de Novi, que hay otra zona. Sí, es cierto. Lo que pasa es que la gente se empecina y se empeñan. Es que es con fulana. Sí, pero que hay otra que también está. Y que fulana no tenga él y ahí es que pasa la Friend Zone. ¿Por qué en Foca hacen fuertes resolicitadas para arriba y para abajo? Exacto. ¿Verdad? Pero él mismo cuando una mamá, cuando una mamá. Pero en el reino mío ahí está el río fulano y fulano y otros que son mejores porque para acá hay gente que se empeñen, que lo manden para, miéntese por ahí. Bueno, no. Ahora, una pregunta importante. Dale. Ya sabemos la definición de Friend Zone, ¿verdad? Usted quizá lo sepa más que nosotros. Sí. Porque fácilmente usted debe estar viviendo ahí. Usted es víctima. Quizá sea. Con la condición en la que un hombre que quiere ser más que amigo está. Exacto. Ya, no hay mejor definición que esa. Y quizá tú seas el jefe de ese grupito. Bueno. Cuidado. El director general. Hay gente que comandan tropas. Sí. Entonces, la pregunta importante es. ¿Cómo yo me doy cuenta? Yo tengo una forma, una sola forma de yo darme cuenta que una persona está en el Friend Zone. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de forma general que una persona se encuentra en el Friend Zone? Lo primero que el que está en el Friend Zone lleva regalos y cuando es comida le dan de comer a todo el mundo, menos a él. Ay, Dios mío. Y hay una. ¿Ese es el último que se le da? No, no, no le dan. ¿No le dan? Él mismo, si un helado con él se acaba mirando y él cuenta la cucharada. Ay, hombre. ¿Y hay que seguir? Y le dan a todo el mundo, en la familia, los amigos, etc. Ay, hombre. Y otro detalle es un título muy especial que las mujeres le ponen. Manito. Ey, mira. El manito, mano. Yo estaba pensando en eso ahorita. Por ejemplo, te digo como una persona, tú te das cuenta que está full allá. O sea, que ya él tiene su casa hecha en el Friend Zone. Cuando tú ves que se tiene una foto con la muchacha, por ejemplo. Y la muchacha cuando la sube a su perfil aquí. Viviendo la vida feliz, qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Hashtag manito lindo. Hashtag BFF. Yo creo que, real, real, en el mundo deberían de hacer el monumento dedicado a los manitos. Ay, hombre. Es difícil. Pero hay otras formas. Por ejemplo, antes que ella le pregunten y ella lo dice. Ay. Ese es mi mejor amigo. ¿Cuál es el miedo? Yo entiendo, yo entiendo, Cristian. Que si tú tienes otras intenciones hacia una chica. Supongamos que la chica te agrade y tú quieres llegar a algo con ella. No sería lo adecuado que tú te presentes como un mejor amigo. Que tú vayas haciendo como un ambiente. Es el gancho más grande que hay. Porque, ¿qué te digo? Las mujeres somos así. Si ya te cogemos cariño de amistad o de mejor amigo, es muy difícil de que tú salga de ahí. Marino. Y que tú me saltes con una de que ya tú no quieres ser mi mejor amigo. Que lo que quieres es algo más, ¿no? Mira, yo creo que... Zapateado de una vez. El primer problema que aparece de la persona que tiene la fiel son es no ser claro. Si usted viene y dice que no, que yo me la voy a ganar como amiga. El mundo da muchas vueltas. En una vuelta de esas uno vomita, cae de cabeza o comienza a verla diferente. Y si ya tú la estás viendo diferente y tú la estás viendo como novia, como aspirante a novia, yo estoy aspirando a ser novio de ella. Siempre te pasa. Cuando tú dices que no, pero fulana, yo quiero algo más serio con tú. ¿Tú te imaginas? Fulana. Yo quiero un tipo de relación más seria conmigo. Y ella te mira y te dice, pero es que tú eres mi mejor amigo. Error. Y ahí usted se queda el corazón, tú sientes que te depresa. Es difícil. Es feo, es feo. Es difícil. Mira, mira, te digo algo que te manda directamente a la friendzone. Fácilmente la muchacha te está interesada en ti, pero por este asunto, tú te ganas una visa sin devolución. O sea, te ganas una ciudadanía en la friendzone. No me digas que es la intensidad. No, 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 la intensidad no. Pues para ahí vamos ahorita. Para ahí vamos. Pero oye, si usted está interesado en una muchacha o en un muchacho, asegúrese de no tener mal olores. Ah, no, de una. Hay mucha falla también. Mire, cielo. Hay hombres de falla, hay hombres de falla. Hay hombres no, y mujeres también. Usted que es feo. No está montado. No está ganando 50 mil pesos. Vítase bien y usted se puede, aunque sea el de 150. Eso gana pronto. Sí, siempre perfumado. Claro, claro. Usted no pone la mano así, cuando tú le das mano a la muchacha y ella se lleve todo. O el uajén. Haga la rillata que ella se le olvide que usted es feo. Sí, él es feo, pero él le... Es apunción, es apunción. Él es gracioso. Es gracioso. ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú me dices? De esas personas, por ejemplo, yo estoy interesado en Yanna, pero yo no le he hecho saber a Yanna que estoy interesado en ella. Porque como tú dijiste, estoy tratando de acercarme a ella como amigo para luego hacerle saber la intención. Ahora, ¿qué tú crees de esas personas que están interesados en otra, pero mientras no demuestran su interés o no expresan su interés, permiten que la otra persona le hable acerca de las otras personas que le gustan? ¿Tú sabes que eso lo usa mucho la mujer? Sí, ¿eh? Que ellas reciben la ofrenda, pero no quieren hacer milagros. Ay, cará. Y siendo ofrenda que lleguen, y yo te voy a invitar a salir, y todos los que le llegan los cogen. Ah, sí, está bien, gracias. Pero no se comprometen. Ahora, yo siempre he visto bien que usted tiene que poner los huevos en diferentes canastas. Ok. Claro. ¿En qué sentido? Usted está conociendo a una muchacha allí, y usted está conociendo a una muchacha allí, y usted está conociendo a una muchacha allí, pero a ti te gusta Yanna. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Que usted va conociendo, hasta que se lo recibe. Y eso no se convertiría en un cortejo simultáneo. ¿Qué es eso? En un flirteo. Porque tú no le has dicho a ninguna que tú la estás pretendiendo como novia. Ay, 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 ay. Y ahí tú cambiaría como la manera, ¿verdad? Usted está estableciendo una relación de amigo con posibilidad de cambio. Claro. O sea, a ver si entiendo, a ver si entiendo. Tú me estás diciendo que, por ejemplo, yo puedo estar haciéndome amigo de Yanni y de Nado al mismo tiempo. Amigo. 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 No enamorarnos. No cortejando y nada por el estilo, ¿verdad? Ahora, ahora. Si la que me gusta a mí es Leonor, por ejemplo. ¿Qué es lo más probable? ¿Qué es lo más probable? Eso es seguro, ¿eh? Es seguro. Entonces, yo tengo que enfocarme en enamorar a Leonor. Si Leonor me rebota, entonces, ¿qué yo hago? Bueno, si ella le rebota, pasan dos cosas. Ajá. Dos cosas. La primera es que si ella te rebota, que tú digas, bueno, yo voy a amagar una retirada. Eso funciona. ¿Cómo es? Te lo voy a poner de esta forma. Un crossbow. Ay, Gaby me dijo que hay una tirada en tal sitio. ¿Y tú qué, Gaby? No me dijo a mí. Ay, a quemarropo. Entonces, ese espacio que yo, usted, verdad, ha dejado ahí va tomando forma. Así como cuando el señor vino a la tierra y no había nada. Ese espacio sigue así, desordenado y vacío. Buscando que alguien ponga orden. Entonces, ella aparece tú. Pero aquí hay los muchachos. Los muchachos también. También los muchachos como que... Tan flojo, varón, dígalo, de corazón. Dígalo. Dígalo. Y no, mira, una cosa que ellos hacen, vamos a ponerlo así, en el ejemplo que tú dijiste, que se van alejando poco a poco. Ya dejan de hacer las cosas que solían hacer con la chica, la llamada y eso. Pero salen con otra y empiezan a subir fotos. Esa es una manera como para llamar la atención de la otra chica. El que todo... Ese es un aspirante. Aspirante a... Aspirante a salir del sol. Sí. Mira, ¿por qué? Porque el asunto no es que yo la suba. Tiene un efecto que yo haga que tú la suba. Y que si ella la ve, la ve en tu Facebook. Oye. Porque entonces ella cae. Ella cae y dice. Ah, pero ahí hasta aquí ya tiene que... Ah, pero fulano. Mira, la mujer es un pájaro de tránsito. Porque siempre y cuando él... No, yo lo tengo ahí. Lo tengo en la palma de la mano. Pero cuando tú ves como que ella se trae viendo. Es como los niños con los juguetes. Con niños ves el celular y él no está jugando. Hasta que un amiguito le pone la mano. ¡Pasa! Eso es mío. Eso es mío. O sea, cuando ella comienza a ver, no es él que está subiendo fotos de ella. O sea, que no es él que está atrás de ella. Es la muchacha que está subiendo fotos con él. Pero mentira. O sea, quizás fue el mismo que le digo. Ay, con una foto conmigo, manito. Ayúdame ahí. Ayúdame. Esto es la que realmente le interesa. Dice. Wow. Está subiendo fotos con él. Otra gente está subiendo fotos con él. Y la palabra que habla Morita. Que no aparece en esa foto. Manito no aparece. Ni BFF. Entonces ella dice. Aquí hay algo. Ah, pero bueno. Ahora, en ese mismo sentido de las redes sociales. Las redes sociales. ¿Cómo tú identificas que tú como persona que estás viviendo en el friendzone no vas a aliviar? O es fácil. Cuando tú comienzas a aconsejarla para otro. Y que nosotros hacemos mucho eso. Cuando tú comienzas a aconsejarla para otro. Y yo, mira, usted está destinado a la muerte. Es que ese es el problema. ¡Crito viene! Ese es el problema. Si ya tú te presentas como amigo. Ya yo te acate como mi mejor amigo. Yo voy a hacer eso. Mira. Yo voy a hacer eso. Y te voy a... Bueno. Eso siempre y cuando tú no te vayas a declarar. Yana. Yana, que te voy a decir una cosa también. Las mujeres también se la dan en boba. O sea, que no se hacemos la que nunca saben. Sí, la que nunca saben. Las mujeres saben. Siempre saben. No me digas a mí que no saben. Siempre lo saben. Lo que pasa es que no saben. Trae más beneficio. Claro. Hace cena loca. ¿Hace cena loca? Sí. Cuando tú no sabes. Te ha pagado pan de campos y campamentos. Pan de salida. Te ha llevado pan de restaurante caro. Y al final te dicen. Ay, pues me voy a llevar a tu mamá. Y que tú no te has dado cuenta. Lo que pasa es que los beneficios. Cuando tú sabes. Diferente. Claro. Cuando tú sabes. Tú dices. Y él sabe que yo sé. Ya no estamos con jazz. Ya es un compromiso. Previo al compromiso. Pero cuando tú te haces la loca. Usted está haciendo su inversión. Para que se salga. Salga pan de callar. Nosotras nos damos cuenta. Claro. Tú sabes que hay una estrategia. Que es un arma de doble filo. ¿Cuál? Que es ganarse a la familia. Ganarse a la familia es de doble filo. Mira por qué. Porque literalmente tú tienes que hacer entender a ella. Que tú tienes ella. O sea. Antes de tú comenzar y ganarte la familia. Cuando tú te ganas la familia. Y tú retiras la. Amaga la retirada. La familia es la primera que dice. Ay, pero no. ¿Dónde está fulanito? No, que a veces no se sabe tu nombre. Ay, y el muchacho bueno. Ay, sí. El platito. El muchacho bueno. Ay, ese muchacho trae una pichuela con dulce. Cada vez que sale ese. Ese sí es bueno. Y a veces si tú te ganaste bien a la familia. La familia le daña relaciones a ella. Normal. Iniciando, sí. Sí. Porque aquí, aquí. Ven acá. Ella está con el muchacho que realmente le agrada. No son novios, pero se están conociendo. Y la familia comienza a vocear. La mamá vocea. Fulana. Y fulanito, ese muchacho es bueno. Ay, su madre. Ese, ese me conseguía mi medicamento a mí. A mí me traía helado. ¿Quién es ese? No sé. Es un problema. Yo siento, yo siento que ustedes están hablando desde lo más profundo de su corazón. Y es quizás, no, es quizás porque han tenido muchas experiencias. Ay, no. De personas. Sí. Mira, a mí me metieron en la friendzone una muchacha. ¿Por cuánto tiempo? Yo hasta, oye, yo fui a su casa. Y le dije, regalo de San Valentín o cosas. Mire. Y le dije, ya no sabía. A mí no me vengas y le dije, que amigo, que amistad. No, no, no. Cuando el hombre utiliza una muchacha, porque hay mujeres. Hay mujeres también que las mandan para la friendzone. Es muy amoroso. Es diferente. Porque, por ejemplo, el regalo de San Valentín de amigos no pase 25 pesos. No. No, 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 no. Una crema de 100 pesos. No, 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 no. Es una paleta de la de tu corazóncito. Y cuidado si no regalan nada. Y cuidado. Que nada más te dicen, gracias por ser mi amigo. Ya. Y una flor de estas rojas de escuela. Exacto. O uno de los cartoncitos esos pláticos. O sea, el cuadrito plático que traigo un peluchito adentro. Una flor arriba. Ese es lo máximo para un amigo. O la taza. Exacto. Mira, el caso era mi que yo fui y le llevo a una muchacha y le llevo a uno bien. Y yo dije, ese día yo aprendí, nunca digas yo quiero ser tu amigo. Yo dije, me le tiro a mi muchacha. Sí, sí. O sea que, tú sabes que yo tengo un tiempo tratando contigo. Nunca digas tú me gusta. Me gusta no. Usted me agrada. Me agrada. Exacto. No te declaras que tampoco. Me agrada hablar contigo. Y ella me dijo, es que yo te veo como mi amigo. Dos lágrimas se me dibujaron por dentro. Por dentro, para que ella no la viera. Y yo dije, no, amigo, pues somos amigos. Cuando hice así que me retiré. Recogida. Comenzó a llamar. Hola, no. ¿Y qué es lo que pasa? Dijo, ¿qué? Yo le di un beso. A la muchacha. Sí. Sí. Oh, pero bien. El viajo de la friendzone para la friendzone. No, 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 yo dije dos cosas. Para yo salir de la friendzone diciendo, mejor yo salí de la friendzone besando. Ah, sí, ah, bien. Me dio mi... No, que sí, ok, pero sal, pero te besé. Alta le saque. Pa, y yo respondió el beso. Yo dije, ah, pero yo no te caigo tan mal. No la llamé mal. Interés. ¿Y te llamó? Ella. Ajá. Me vio en una actividad con otra muchacha. Ay, eso sí, Edu. Que yo la estaba conociendo, era la otra muchacha. Sí, ella debería estar viendo esto. ¿Qué tú sugieres, Cristian? Que sean directos desde un principio. No, porque tú no te vas a tirar con esa intensidad. Y que ya, no. Tú me... Tú me... No. Reprenda eso. Comienza a valer ahí al aceptado del hermano. Busca la manera de que buscas el contacto. Sí, sí. Y como estamos, y hablamos. Y yo, ¿qué? Oye, hay piropos que las mujeres saben, los hombres saben, que no hay piropos cualquiera. Ninguna amiga te anda diciendo, agarrándote la camisa. Así que, ay, pero qué linda está esa camisa. Déjame arreglarte. Las amigas te dicen, hey, ¿estás bien tú? ¿Te quedas bien esa baile? Estás heavy. Ay, que sí, ¿o qué? Ay, que rico tú hueles. Ay, que rico tú... Mira, el que... El amigo te dice, te bañate hoy. Exacto. Mira, amigo, si ella le digo que su perfume huele rico, hay otra cosa, porque las amigas no dicen eso. Las amigas dicen, bueno, al contrario, las amigas dicen el perfume. Pero cuando te tiran a ti, que tú hueles rico. Es que eres tú, no es perfume, eres tú que hueles rico. Mira, a mí de verdad, y creo que las mujeres, cuando hay... Esa es una mujer que la mandan al frío del sol, porque quizá las muchachas están diciendo, ay, pero ellos no están hablando de nosotras. Sí, eso es cierto. Hay chicas que caen al frío del sol. Pero las mujeres, a diferencia de los hombres, pueden buscar la manera de no entrar. Es que debajo de una cosa. Oye, la mujer, a diferencia del hombre, no sufre. Mira, mira lo que tú dices. Que no sufre. No sufre. ¿Quién? ¿Se deprimen? Sí. ¿Las mujeres en el friendzone? Sí, es verdad. Mira, óyeme. En ese mismo sentido, en ese mismo sentido, las mujeres caen en el friendzone por pocas razones. ¿Cuáles? Por ejemplo, al hombre no anda, el hombre no anda a tener una mujer que parezca varón. No. Al hombre le gustan las mujeres femeninas. Muy, muy femeninas. No, 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 no que sea popi, nivel Dios, sino que sea una mujer equilibrada. ¿Comprende? Que si se pone un pantalón, que se nota que es dama. Que ella pueda ir a la tienda a Ascari, pueda ir a Villacombe. Exacto. Un equilibrio. Pero, por ejemplo, hay damas que se ponen un t-shirt. Por ejemplo, mi esposo y yo tenemos un t-shirt así mismo los dos. Pero tú notas la diferencia. Claro. A ella le toca, le queda como una mujer, a mí me queda como un hombre. O sea, a pesar de que uses ropa normal, como polochecito y técnico, así, se nota femenina. Ahora, otra cosa. Las damas, hay muchas que andan buscando su idóneo. Sin embargo, sin embargo, son mandadas a la friendzone por su forma de ser. Hay mujeres que son intensas y de moca. O sea, sí, 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 sí. Solo que una mujer dice que llama a la suegra que no es su suegra todavía. ¿Tú me entiendes? ¡Vamos! O que vayan a tu casa sin tu invitada. ¿Y se presenten? Eso no se ve mucho. ¿Qué no? No, no, no. Eso no se ve mucho a ti. Llana, Llana, basta. Mira, tú sabes que nosotros, uno no es psicólogo. ¿Verdad? Pero uno tiene un momento apagulado. Ok, sí. Pero es años. Yo estoy obsoleta en esto, ¿eh? Una chica llama a mi mamá. Una vez, hace un tiempo, ya hace mucho de eso. Y le dice, ¿Aló? Le dice, mamá, ¿sí? ¿Quién me habla? Le habla a su hija. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fulana! Y le menciona el nombre de otro. ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡No, no, no, no! Su hija fulana, ¿qué habla? ¡Ah, mi hija! No, tú eres tanto que no me llamaban. Que ya yo iba a hablar. ¡Está bueno! ¡Está bueno! Entonces, la intensidad, usted tiene que ser apetecible, dama. Usted tiene que darse, tener cotizace. ¡Claro! Usted tiene que cotizace, que el muchacho la vea. Además, la cartelera, como sea, Gaby, la cartelera para usted es más amplia, más amplia. Ahora, una pregunta interesantísima. Ya hemos visto cómo usted cae en el friendzone. ¡Claro! Cómo usted identifica que está en el friendzone. Ahora, la pregunta está. ¿Cómo? ¿Cómo salimos de ahí? Hay formas. Dame un ejemplo. Usted o sale tranquilo o hace que lo vote. Pero en esa zona hay muchas formas de salir. Sí, sí. Dale, va a ver. Mire, usted que está viendo esto, ponga ahí abajo en los comentarios, ponga. ¿Usted cómo salió? Digo, ¿cómo se escucha? Sí, porque no, sí, porque no, sí, porque no tiene un amigo. Díganle que el amigo suyo como fue que salió de la friendzone, ponga ahí abajo. Yo tengo un amigo que hizo eso. Yo tengo un amigo mío. Yo no sé, a los hombres les resulta mucho salir de la friendzone siendo intensos. Pero claro, claro. Siendo intensos. Yo creo que no, que eso lo hunde más. No, no, no. Ah, no, 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 salir de la friendzone. No, 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 es que el hombre intenso. Pero es que depende de la puerta por donde tú sales. Porque de la friendzone tú puedes salir enemiguito y no me hable. También. Mira, un muchacho puede decirte, tú eres una reina, siempre en el proceso de enamoramiento. Tú eres bellísima, tú eres una persona que tú eres digna de recibir. Es más, yo no soy digna de dirigir mis palabras hacia ti. Tú quieres ser mi novia. No. Es que es lo que tú te la das. Tú crees que tú estás buena. Oye. Pero yo te estoy intentando tu favor a ti. Y fácilmente, y fácilmente, después que él le dice eso, la mujer se interesa. No, hay muchas que se interesa. Pues, por ejemplo, una vez, yo recuerdo que estábamos en un retiro. En un retiro distrital. Y los muchachos de mi iglesia, ellos eran cristianos, pero eran aventitigres. O sea, eran tigres, tigres de verdad. Eran habilidad. Tenían habilidad. Tenían habilidad. Tenían la capacidad de las serpientes. Porque aquí se me hace como palomas, tú. Tienen la astucia. Ellos tienen la astucia. Entonces, están ellos con una muchacha. Y ellos están. Porque, señores, no se pinchen los varones. Llámenla. No se pinchen. Ellos estaban. Por favor, no se hacen. No, yo creo que no. Ellos no. Dicen, amiguita. Amiguita. Sí, amiguita. Y la muchacha se mira. Sí, porque no miraba. No miraba. Y yo, vaya ahí, boquillosa. La muchacha se mira. Volteó. Entonces, yo tenía la facultad de que mi cara era muy inocente. Cuando la muchacha va allá. Cuando la muchacha va allá. Me pregunta. ¿Quién fue que me va a hacer así? Y yo estoy así. Y lo voy a estar diciendo. No, que fue él. Él no fue. Él no fue. Y yo no fui. Porque él tiene la cara de un muchacho muy serio. Eso fuiste tú. Y señaló a otro. Que yo no fui. Dice el amigo. Ya yo estoy alto que me tienes la culpa. Tú ya fuiste tú. Y yo dije, sí, fui yo. Sí, ¿por qué tú me dijiste eso? Porque ellos te están llevando así decentemente. Y tú no quieres vivir. Como la gente, claro. Así que. Ahora, siéntate ahí. Vamos a hablar. La muchacha se sentó. Y comenzó ese coro conmigo normal. Bueno, yo estoy muy bien. Es que hay veces. Es que hay veces que la forma. La forma de tú salir del friendzone. Es hacer interesante. Pero no intenso. Exacto. Interesante, no intenso. Mira, lo que pasa es que la gente confunde. Ser persistente con ser intenso. Sí. Persistir no es ser intenso. No es ser intenso. Es saber aprovechar los momentos indicados. Correcto. Ahora. Tú decías de aprovechar los momentos indicados. Exacto. ¿Tú crees, Cristian Suárez, que el momento de tristeza de una mujer votada es un momento correcto para salir el friendzone? Todo depende. Déjame ver si tú vas conmigo. ¿Cómo la votaron? ¿Cómo así? Sí, todo depende de la forma que la votaron. Si fue sin escrúpulos. Es bueno entrar. Sí, que el tipo le devarató el corazón. Que eso fue un desalojo que hicieron. El huracán. Sí, no, no, que devarató. Usted puede buscar la manera de entrar. Anote ahí, para salir de afro de los ojos. Siempre diga lo que usted no haría. ¡Ay, sí! Yo nunca haría eso. Importante. Y nunca le diga de qué a ella. Usted va a decir. A nadie. Yo nunca le haría eso a nadie. Yo no sería capaz. Mira, porque yo me siento indignada. A mí me da vergüenza por los hombres. ¿Cómo así? Sí. Esa actitud tira por el piso a los hombres. El género. Sí, como yo. Me siento avergonzada. Pero tú sabes que tú cuentas conmigo. No le digas manita. Tú cuentas conmigo. Para lo que sea. Y si hay que vengarse. Aquí hay un servidor. Yo estoy aquí. Sí, no, mira. Es que hay tiempo para todo debajo del sol. Sí. Fácilmente. Hoy es el tiempo de ayudarte a llorar. Pero mañana yo iré a ayudarte a reír. Y en ese momento de risa yo puedo reír también. ¿Por qué no? Ahora, hablando de ese... Del tipo de regalos. O sea, del constante regalo que tú me das. Si tú ves que tú aún regalándome y yo te acepto los regalos, tú aún regalándome y no encuentras o yo no te doy como que ese ya señal, esa señal de que yo, de que me está agotando eso que tú estás haciendo. No sigas regalando. Porque también los hombres se ganan eso. No, no, no. Los hombres que lo ganan. Tú le regalaste. Tú le regalaste. Y tú viste que la blusa que tú le regalaste ya se la puso para salir con otro. Hermano, de eso. No, y que también si tú me regalas algo y tú ves que el mismo día yo no te escribo algo como motivo... Que me motive, como que me sale del corazón. Mira, tú dijiste una cosa ahora que... No, que me sale del corazón. Ahí usted se gana su friendzone. Y sigue regalando más y más. Eso lo gana. Tú has dicho, entre todo lo que tú dijiste, hubo una puerta de algo que tú abriste que me acordé ahora. A ver. El mensaje de volver para tu casa te dice si tú eres importante. Sí, sí. Si usted... Usted sabe que ella vive en un barrio caliente. Y tú llegas a tu casa y ella no te pregunta, llegate. Ay. O te dice, escríbeme cuando llegue. Mira, cuando tú llegues. Para eso. Hermano, yo le quiero decir la verdad. En el nombre de Cristo. Le voy a decir la verdad. Retirada. Aunque todos los influencers, amigos de ella, lo apoyen. Le van a hacer como Lía Benadero. Para afuera. Se van. No hay manera. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer una recapitulación. Para entonces dar cierre. Entonces, sabemos que estamos en la friendzone cuando sube foto con nosotros diciendo manito BFF. ¿Verdad? Sí. Sabemos que estamos en la friendzone cuando... Ah, una cosa que nos dijimos. Cuando ellos te escriben de primero, un día, pero es para pedirte un favor. Eso es amigo por donde quiera. También cuando tú escribes un litín y te dicen... Gracias. No, gracias. Muy lindo. Muy lindo. Y tú vienes a escribir. Ok. Y tú vienes a escribir y me dije... Bueno, qué bueno que entendiste. Tú me alegra que hayas entendido. Ajá. Es lo que yo digo, mira. O se limita. Se acabó. Es lo que yo digo. Tú sientes. La mujer te va a demostrar. Cuando ya tú no puedes... Seguir forzado. Exactamente. Porque mira. Supongamos que tú vayas a su casa. Dependiendo el trato que ella te dé. Ahí va a depender si la muchacha está interesada o no quiere nada. También es verdad. No, es que... Es otro abanico que se abre ahí. Porque cuando tú vas con ella, cuando tú vas a su casa, ella se la pasa chateada. Sí. Ay, hablando con su mamá. Sí. Te deja hablando con su abuela. Y la abuela no tiene freno en esa boca. Pero tú eres que la estás llamando a las 12 de la noche. Y tú nada más la llamas a las 9. No, y también... Sí, porque la abuela no tiene freno. No, no, no guardan nada. Es bueno. O también, o también llamar al amigo de la iglesia. O la amiga, oye, fulano está aquí, coge para acá. O sea, hay muchas vías. Hay muchas vías. Yo digo... ¿Qué se me lo creas de eso? No, no, exactamente. Yo digo que el hombre... Abre si ahí, abre si ahí. Abre si ahí, abre si ahí. El hombre se gana eso. El hombre se gana. Entonces, nosotros las mujeres damos muchas señales de que tú... No hay posibilidades de que tú estés conmigo. Pero ya tú te haces loco y te quieren lanzar y por eso te guayas. Por el poder que me confiere en este momento, ¿verdad? Vamos a hablar. Los altos mandatarios de vamos a hablar. Yo quiero decirle algo muy serio. ¿Usted vio qué era? Vio que es serio. Vio que es serio lo que le estoy diciendo. Hable con ella. Amiguita, hable con él, amiguita. Este tiempo ya no está para decirle que no. Porque las mujeres no se pueden tirar. Que es un buen tema. Ese es el sentido. Las mujeres no se tiran. Si usted está orando y usted es una mujer de fe, una guerrera, batalladora. Evalúe la situación. Usted puede... Haga su cambio de luces. Pero désela también. Usted, échese. Usted puede. Usted puede. Cotícese. Si él es blanquito o azul, le voy a acabar con los blanquitos. Así como... Si él es blanquito o azul, pero bueno, y él no le quiere hacer coro, arreglele la familia a un morenito. Bien. Aleluya, lava. Y voy con usted, amigo. Hable con ella, dígale. Y usted le dice, mira, yo no estoy saliendo a las 10 de la noche de balde de tu casa. No es por amistad, yo estoy saliendo por ahí atrás. No es que por mitad, no. Es por entera. La abuela tuya, la abuela tuya, la abuela tuya me tiene ese brazo de barata. Hable con ella, usted se lo dice, claro. Sea claro. Yo, fulana, yo estoy llorando. ¿Y por qué? Dos cosas. Yo te ofrezco mi amistad, yo te estoy viendo de otra forma. No es que, no quiero que desbaratemos nuestra relación de amigo, no, al contrario. Quiero que tú puedas evaluar eso. Yo sé que quizás yo no soy el tipo que te agrada, aunque tú me dijiste que yo soy un buen muchacho. Porque tú también tienes que usar lo que ella te ha dicho. Claro. Claro. Tú me has dicho que yo soy un buen muchacho. Yo creo que soy un buen muchacho porque yo creo en tus palabras. Tú eres una muchacha muy buena, una muchacha honorable que no tiene doble ánimo como dice la Biblia, sino que es sincera conmigo. Yo tengo que ser sincero contigo. Tu trato. Wow, Dios mío, yo también voy. Aleluya. Ahora sí hay, ahora sí hay. Tu trato me ha enamorado. Ay, santo, alaba. Yo no quería. Pero fue el trato tuyo lo que me enamoró. Y yo te valoro. Yo creo que una muchacha como tú, mira, es que los ojos tuyos así grandes. Te estrellan. Con estas corneas marrones. Darían un niño de ojos grandes con corneas marrones. Hay alguna que no caiga así, ¿no? Gente, ya ustedes saben. De aquí pa'lante, de aquí pa'lante, si usted se mantiene en la friendzone porque usted quiere. Ahora, un punto importante. Un punto importante. Quizá no lo tocamos. Si usted sabe que Dios no le dijo que sea la persona, manténgase en la friendzone. No salga de ahí a hacer daño. Manténgase en la friendzone y quede tranquilo ahí como amigo. Que fácilmente, por emociones, involucrada por el mismo demonio, fácilmente salimos de ahí y perdemos la amistad y perdemos la persona. Entonces, yo creo, yo creo que ustedes deberían comentar, mujeres, porque hoy nos dieron muy duros. Muy duros nos dieron hoy. Entonces, yo quiero que ustedes comenten razones por las que ustedes creen que los jóvenes, que los hombres, se buscan esa friendzone. Razones. Y un día vamos a traer a mujeres pa' acá también, para que hablan de nosotros. Porque aquí solo estaba yo hablando. Así que ustedes van a comentar ahí todas las razones que ustedes creen por las cuales los hombres se buscan esa friendzone. Y testifiquen y testifiquen cómo usted salió de ahí. Ajá, también. Testifiquen cómo usted salió de ahí. Si hay aquí algún héroe que está viendo esto, dé su testimonio. Gente, Cristian Suárez. Gracias por la oportunidad. Gracias, hermano, por haber aceptado. Síganlo en sus redes sociales. Tienen muy buen contenido. Suscríbanse. En sus canales y todas las cosas. Así que, Cristian, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gente, gracias por su apoyo. Y les esperamos la siguiente semana con otro tema de Vamos a Hablar. Recuerden comentar, suscribirse, activar la campanita y compartir. Exacto. Mire, si usted realmente quiere salir de la zona de amigos, o si usted quiere que alguien salga, mándele el link de esto. Es el reto. Comparte el link. Comparte. Comparte el link. Comparte el link. Es por eso que tú no sales de la zona de amigos. No, comparte. Gente, nos vemos. Esto fue Vamos a Hablar. Vamos a Hablar. Vamos a Hablar.